Empezamos por ahí entonces. Fui a ver una obra que ya el propio nombre me pone a mí en un lugar de darle como un cierto tono especial que se llama Herencias de Sangre. Ya el solo título te coloca en un lugar muy particular. Tiene como nombre así de novela de Canal 13. Sí, muy de la boca. Bueno, de hecho hubo una novela que se llamó Herencias de Amor. Claro, bueno, por eso. Sí, sí, muy intensa. Había otra que se llamaba Herederos de... Herederos de una venganza. Ah, justo odio de este amor también. O sea, la palabra amor aparece en varios lados. Sí, es muy nombre de novela. Sí, sí, sí. Ya el nombre garpa un montonazo. Un montonazo. Así que, bueno, voy a leer así brevemente la sinopsis que aparecen en las redes sociales y después voy a pasar ya a la crítica propiamente dicha. Una historia argentina que se desarrolla en un casco de distancia de la Patagonia, el encuentro de tres hermanos y una fiel servidora de la familia, con motivo de festejar un cumpleaños, dará lugar a que se desate la memoria de todo lo vivido y lo no dicho durante años. Herencia de sangre remite, aparte de nuestra historia argentina, a la conquista del desierto, a nuestras raíces indígenas y europeas, y al mestizaje social, cultural que lleva décadas. Todo esto se presenta hecho carne y sintetizado en la psicología de sus personajes. Todo queda expuesto a través de un juego que se desarrollarán de un modo muy particular. Pasado y presente se alternan entre la realidad y la psiquis de los protagonistas, como buscando constelar su propia historia y cerrar un círculo. Siempre tiene la ventaja de que la sinopsis ya te vende el espectáculo, te me dan ganas de ir a verla. Sí, sí, está muy bien desarrollada la sinopsis. Además, un detalle muy particular, tuve el honor, el placer de conocer a la autora original en la sala. Para mí fue una sorpresa porque uno tiene esa imagen de que los autores ya pasaron a otra vida, ya están escribiendo en el más allá, y encontrarse con la mente creativa de semejante espectáculo es alucinante, una persona muy cálida, que además, bueno, la vamos a nombrar, Amancay Espíndola es una mujer que tiene una vasta trayectoria dentro de la dramaturgia y también en la actuación. Ha ganado muchos premios y concursos, ha recorrido Latinoamérica, la verdad, fue un gustazo poder conocerla y charlar un poco y compartir un par de palabras. ¿Dijiste que eras de la guarda pared? Sí, por supuesto. ¿Me la tenés que traer entonces? Sí, sí, sí. Ya vamos a organizar una entrevista con el elenco, los directores y, bueno, un dramaturga. Es la que te metiste, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahora tenés que traer todo eso. Sí, 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 sí. No, los actores me los traen, la semana que viene vienen. Sí, yo traté de cumplir con la tarea. Muy bien, bien. Traté de comprometerme con el proyecto. Porque recién empiezo. Muy bien, a ver cuánto dura. A ver cuánto dura. Así que, bueno, vamos a ir directamente con la crítica. ¿Es buena o mala? ¿Cuántas estrellitas le diste? Mirá, yo traté de proponerme en esta nueva experiencia de mi vida, en el mundo de la crítica, en no ponerme en el dedito acusador de esto es una porquería, esto es bueno, esto es malo. Porque al fin y al cabo son colegas, yo también soy actor, antes de ser crítico, entre comillas. Así que mi idea, más que nada, de este segmento es aprovechar para impulsar, para promocionar, para que la gente vaya a ver teatro y sobre todo el teatro off, que es la parte más, la cultura más rica que tenemos en este país. Nuestro país, dentro de lo que es Latinoamérica y casi el mundo, el teatro off es vital y más característico. Entonces, es importante entre nosotros, como colegas y artistas, impulsar eso. Sí, igual seguramente nos vamos a dar cuenta a medida que nos vayas contando si te gustó, ¿no? Por más que no lo digas directamente. Bueno, si yo me rasco mucho la nariz, es porque no me gustó, si me toco la oreja, es porque me gustó. Es porque te gustó. Bien, como la gente no lo ve... Total, ni se entera. Así que, bueno, vamos, crítica, herencia de sangre. En el corazón del abasto, en la sala teatral del extranjero, habita la apasionante historia herencia de sangre. Escrita por la multipremiada y talentosísima Amancay Espíndola, bajo la dirección de Sebastián Bausá. Una vez adentro de la sala, el ambiente se torna distinto. El olor a libros viejos, los muebles tapados porque el polvo y el olvido no los dañe. Y en el centro del escenario, un árbol, de cuyas ramas cuelgan los viejos harapos de la familia. Y de fondo, un ligero sonido de viento nos transporta a la atmósfera patagónica del siglo XIX. Gauchos, conquistas del desierto, mestizaje social y cultural entre raíces autóctonas de nuestro país y europeas. Una apuesta escenográfica simple, sin grandes pretensiones, pero audaz en el efecto que quiere causar en la óptica del espectador. Todo este formidable trabajo es gracias al diseño escenográfico y vestuario de Sabrina López Jovaneysen y realización de Julieta Murofranji, con el diseño de luces de Cayo Cinecato. La acción ocurre desde el momento en que el ticket se corta y un número importante de espectadores entran a la sala. La multifacética actriz, Luciana Carullo, con una pequeña luz tenue mientras el público se acomoda en sus butacas, la vemos comprometida y dentro del personaje de Amanda. Hija de coronel y actriz, apasionada por el teatro y obras clásicas. La protagonista se encuentra excitada porque en el día de la fecha se celebrará su cumpleaños y recibirá la visita de su querido hermano Manuel, interpretado por el carismático actor Gonzalo Sirigliano, vestido con un elegante traje de coronel de su abuelo y zapatillas topper. Y la inesperada visita de su otra hermana, la tercera en discordia, Elisa, interpretado por la actriz Magalí Bonfá. Herencia de sangre, un hombre muy lorqueano por una trama bien argentina, pasiones, desamores, secretos, viejos rencores, demencia, todo esto pregnado a flor de pie en los actores, haciendo lo que se conocería como un tremendo dramón, con algunas pinceladas de humor y respiros para que el público, por parte del rol de la sirvienta, interpretado por Susana Mancini, le da al espectáculo la frutillita del postre, mostrando además el contraste de clases y los conflictos que estos arraigan. Y acá es cuando me pongo puntiagudo. Algo que no me terminó de convencer. Lo que todos estábamos esperando. Eso era lo que quería hacer. Traducción. El juego de luces que se intenta hacer para puntualizar algunos momentos, para mí no se vio bien logrado. Y la canción con la que cierra el espectáculo, para mí quizás con un apagón, con un silencio, para mí hubiera sido una mejor elección. Pero algo que me gustó mucho. El quiebre de los personajes en el desarrollo del relato. Y en un momento, que acá en la sinopsis lo dice mucho más claro, hay un momento donde los actores hacen una especie de juego. No quiero decir mucho porque estaría... Espoleando. Espoleando. Pero ahí es cuando se lucen las actuaciones que son formidables. Herencia de sangre. Una obra de 60 minutos donde se conjuga un buen texto con unas excelentes actuaciones. Bueno, bien. Bien. Gracias, gracias. Respira. Respira ahora el señor. Respira. Respira. Fue casi como una interpretación lo que dice, ¿no? Está buenísimo. Bueno, es actor. Ya, mezclaste ahí. Justamente, claro. Mezclaste el actor con el crítico. Algo tengo que chapear. Herencia de sangre. Era como el personaje, el crítico. ¿Por qué? No, no. Porque venías hablando de una forma que se nota que es más tu forma de hablar cotidianamente. Cuando empezaste a contarnos la obra fue como un cambio de tono, de postura. Era como el personaje. No, me evitaba la obra de teatro. El crítico. Tenemos al gurú y al crítico. Y al crítico. Ahora tenemos al crítico. Miré varias películas para ponerme en tono al personaje y para poder sacarle la voz. Fuiste a la habitación de un hotel, te encerraste un mes. Perfecto. ¿Tenés la ficha técnica completa? Sí, tengo la ficha técnica aquí. Y teatro, todo. Sí, sí, sí. Entonces, repasamos. Autora. Amacay Espíndola. Actúan. Magalí Bonfá. Luciana Carullo. Gonzalo Cirigliano. Susana Mancini. Diseño de diseñografía. Sabrina López-Govaneisen. Que acá tengo que hacer un pernico paréntesis. La tuve como profesora en la una. Ah, mirá. Y la verdad, me llevé una gran sorpresa enterándome que estaba formando parte del equipo. Le mando un saludo. El diseño de las luces de Cayo Cinecato. Diseño gráfico Nahuel Lamoglia. Asistencia de dirección Julieta Teruel. Dirección Sebastián Bauzá. Sebastián, lo conozco, es un capo. Sí, sí, sí. Es un capo. ¿Estaba? No lo vi, pero... Es un capo. Pero el manejo que tuvo con los actores y las decisiones tomadas en el espectáculo, la verdad... Menos la música de final, todo bien. Y un tema con las luces. Y un tema con las luces. Pero las luces y un diseño de luces. Más que... Me parece que... ¿Puede haber sido un error? Pregunto. Porque a veces las cosas que no salen como uno quisiera, por ahí fue un error del momento y salió mal. ¿Puede pasar? Puede pasar. Yo también trabajo como técnico, entonces hay una idea así vaga de lo que luces tengo. Y... A ver, noté la intención de puntualizar un momento del espectáculo en varios momentos. Y... Me dio la sensación como que bajó la tensión y volvió a subir. No que se logró esto de crear climas. Que me parece que la obra necesitaba eso. Como que por momentos, por el tema del diseño y demás, se volvió estático. Pero más allá de eso, el juego de los actores en el escenario, el uso, la apropiación del espacio, cómo lo generaron, la disposición de las cosas adentro del escenario, la verdad, me pareció formidable. Bueno, si lo hubieras puesto estrella, yo creo que cuatro mínimo se llevaba. Sí. Sí, sí. Mínimo. Cuatro mínimo. ¿Aprobó? Claro mínimo. Sí, aprobó con creces. Caballitos de mar. Aprobó. Caballitos de mar. Teatro, día, hora. Los días. Jueves, 20 y 30 horas. Teatro del extranjero. Valentín Gómez, 33, 78. Entradas por alternativa teatral. Bueno, igual el extranjero es como que nos tiene acostumbrados a una programación muy buena. Sí, sí. Digo, son muy selectivos a la hora de elegir programación en el extranjero. Y la verdad que una sala muy linda, muy linda. Es hermoso. Yo fui un par de veces y... Mañana volvés. Mañana voy a volver porque tengo que ir a ver otro espectáculo. Muy bien. Va a ser la tarea otra vez. Sí, yo tanto de... Soy muy nerd a veces. Está muy bien. Está muy bien. No, bueno, pero vamos... Hoy recién empieza Nacho, va a empezar con esto de la crítica, pero vamos a ir encontrándole también a personajes porque dijo que hace muchas voces. Sí, 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 sí. Hace voces. Sí, podríamos hacer alguna voz. Vamos.